Bueno, en el 2014 habían firmado un convenio para que el municipio inicie la construcción de una estación de Cuerpo de Bomberos en el sector de Nintinacaso. Para esto el municipio donó un lote de terreno, una vía que se estaba abriendo, se firmó el convenio para que se construya en 18 meses. Entonces, lamentablemente esto no se ejecutó tal vez porque el contratista a quien se le entregó la elaboración de planos arquitectónicos, estructurales y principalmente estudio de suelo, porque conocen que es un lugar donde es una montaña, que había que desbancarlo, había que abrir calles. Entonces, no cumplió. En vista de eso, solicitado ya al señor alcalde que se haga la restitución de esos dineros para, en todo caso, nosotros hacer una contratación directa, igual a través, con todos los procesos de ley, no a través del portal de compras públicas, esto igual es una acción administrativa que ya conoce el Consejo de Administración. Entonces, como miembro del Consejo de Administración y Disciplina, también el señor alcalde ya le había dispuesto al señor abogado Limbert Torres para que él tramite toda la documentación para hacerle la devolución de estos dineros. ¿Qué rubro estamos hablando? Estamos hablando de que se le entregó al municipio 500 mil dólares, son recursos propios de la institución. ¿Eso sería de restituirlos y ustedes nuevamente comenzar el proceso para poder ya hacer la construcción? Sí, ventajosamente el señor alcalde ha manifestado la predisposición del departamento de construcciones y prestarnos los profesionales que sean necesarios para, en todo caso, ver si ese edificio lo podemos hacer con los mismos planos, o si llegaron, no sé, o en todo caso, levantar un nuevo proyecto, ¿no? Tenemos la predisposición del señor alcalde para esto, también tenemos una predisposición del cuerpo de bomberos que tiene un grupo asesor en todo lo que es construcciones, cuerpos de bomberos y todo eso. También vamos a aprovechar estos recursos para, ojalá, en este año mismo ya podamos iniciar o por lo menos ya tener el estudio completo y definitivo y dónde vamos a hacer el cuerpo de bomberos.